Usted no va a escuchar esto en otro programa. ¿Usted sabe para qué es que la sustraen? Es para hacer ritos satánicos. Es para recuartizar a esa niña que gracias a Dios y la intervención del pueblo dominicano y las redes sociales, la policía pudo rescatar sana y salva a la niña. Continuamos con su programa Candela Pura y vamos a entrar en el tema central que nos convoca en el día de hoy. Y miren señores, la verdad que no importa los llamados, yo no me voy a cansar de hacerle el llamado de alerta al pueblo dominicano. A los dominicanos que en el mes de febrero y marzo estábamos celebrando con júbilo, conmemorando con mucha alegría lo que fue nuestra independencia nacional el 27 de febrero o comenzamos un poquito antes, el 26 de febrero el natalicio de Juan Pablo Duarte, continuamos enero el natalicio de Juan Pablo Duarte, ¿verdad? El 26. Continuamos en febrero nuestra independencia y seguimos en marzo consolidando lo que fue nuestra independencia 19 de marzo la batalla de Azua y el 30 de marzo. Pero al parecer a los dominicanos se nos olvida rápidamente de lo que significa una gran parte de los ilegales haitianos que entran a la República Dominicana. Una gran parte de ellos que son delincuentes, que son criminales, que son asesinos incluso despiadados porque el hecho de usted subtraer una niña, una gemela de ocho meses de edad es un acto repudiable. No importa quién lo haga ni el país que lo haga, es que usted está quitándole del seno materno de la familia y usted está alejando a esa criatura inocente, a esa criatura que no se puede valer por sí sola, a esa criatura que ni sabe lo que está pasando en ese acontecimiento de ese acto de robarse, de subtraerse, de arrebatarle a su madre, esa niña gemela. Ahora, lo peor de todo eso no es que se las roban, usted dijeran, bueno, se las sustrajeron, ahí están las imágenes, las sustrajeron y se las están llevando para darle mejor vida, para llevarla a un mejor lugar, que ni siquiera eso lleva una justificación. Si no, señores, para lo que esto, usted no va a escuchar esto en otro programa, ¿Usted sabe para qué es que las sustraen? Es para hacer ritos satánicos. Ahí están cuando las sustrajeron, ahí están los haitianos, mire, uno se les arrebata a la madre, mire dónde fueron tres, tres haitianos. Ahí están ya, ya están presos, eso fue en Mahó, en Yerba Buena de Mahó, y por lo rápido que esto se propagó en las redes sociales, en San Ignacio de Sabanete, en Santiago Rodríguez, fueron detenidos estos delincuentes, estos desgraciados, estos perversos, porque el fin... Venga conmigo, señor director, mire uno de ellos ahí. Ustedes saben que es el fin, el fin de todo esto. El fin de todo esto, señores, es lo que yo les estoy diciendo. Es para coger la Semana Santa, para ellos hacer ritos satánicos. Es para decuartizar a esa niña que gracias a Dios y la intervención del pueblo dominicano y las redes sociales, la policía pudo recatar sana y salva a la niña. Pero ya miren por dónde iban, no era de Mahó para Santiago, no. No, era de Mahó rumbo a la frontera con Haití. Después que la pasan a Haití, oigan, no le encuentra a nadie. Para ellos hacer ritos satánicos, diabólicos en la Semana Santa. Es para eso que se llevan estos niños. Los decuartizan. Si encuentran negocio con los órganos, lo pueden hacer, pero esencialmente para hacer ritos diabólicos y satánicos en esta Semana Santa. Esa es la cultura del pueblo haitiano. Pero usted no va a escuchar eso. Ningún medio le va a decir eso. Nadie. O usted escuchó en algún medio el niño dominicano que mataron en Haití. ¿Lo escucharon ustedes? Digan, hablen. ¿Ustedes lo vieron en algún medio? No, lo dijimos nosotros. Aquí. Y nadie lo dice. Como estoy sustentando eso. Y hagan la investigación del lugar. Pero eso no se queda ahí. Mientras nosotros nos estábamos preparando para la fiesta, porque creemos que Semana Santa es de fiesta, y de salir a beber, de salir a comer, y de darle rienda a la carne. Entonces, nos encontramos que en Jarrabacoa, un municipio turístico, perteneciente a la provincia de La Vega, nos encontramos que cientos de haitianos tenían documento, cédula y carnet falsificado. Y yo le hago una pregunta. ¿Y dónde están los falsificadores de ese documento? Como dijo una magistrada, en el año 2022, que se le presentó un caso similar. Señores, esto de falsificación de documento de identidad, como es la cédula de identidad y electoral, esto es un acto que atenta contra la seguridad del Estado dominicano. Es un acto que esos falsificadores se pueden condenar de cuatro a doce años de prisión. ¿Y por qué migración que dice que recuperó esos carnés que apresó a esos haitianos con estas documentaciones falsas? ¿Por qué no llegan aquí del asunto? ¿Por qué no buscan los falsificadores? Esos son los malos y desgraciados dominicanos que hay que buscar. Los que falsifican esa cédula o son extranjeros que falsifican esos documentos. Díganme. Ahora, ustedes recordarán que hace mucho tiempo que se está hablando aquí de carnet. Yo tengo dudas con relación a los carnés que se han falsificado. Esos carnés no son falsificados. Esos carnés fueron entregados. Como en Dajabón lo entregaron en una parte, en otra parte del país andaba un coronel del ejército dominicano conjuntamente con los malos dominicanos empresarios agrícola y empresario de la construcción entregando carnet a dietra y siniestra. Yo dudo de que los carnés se han falsificado. Ahora, la cédula de identidad y electoral eso sí hay que investigarse hasta el fondo y hay que ver quiénes son los que están entregando esos carnés. Yo recuerdo que el presidente de la República Luis Abinader en Dajabón le decía que el compromiso era de todos. Que cuando migración atacaba y agarraba como agarró la semana pasada dice migración que ha agarrado más de 2.500 haitianos en Dajabón en Jarabacoa. Yo lo que digo barato me lo hallo y poca es la cantidad de lo que ustedes han agarrado ahí. porque ahí Jarabacoa en Contanza señores ahí Jarabacoa en Contanza y Contanza en los próximos meses van a existir más ilegales que dominicanos ahí se lo digo yo y vayan para que ustedes lo vean y ni hablar del trabajo porque trabajan en el área turística en el área agraria y también trabajan en la construcción y aquí como si esto no fuera poco lo que está pasando vemos aquí en Elías Piña en Elías Piña dicen que todo llega tarde pero que ellos siguen conviviendo tranquilos y normal con los haitianos entonces esa normalidad es la que trae la sustracción de esa niña gemela de apenas 8 meses de edad que se la robaron y la dejan pasar si la dejan pasar de aquel lado de la frontera nada más y nada menos para hacer rito satánico en esta semana santa que a eso que se dedican con con esos niños y nos encontramos de que un grupo de malos dominicanos vehículos que se transportaban los supuestos vinculados a esa situación los supuestos y los encontraron ahí ajá pero yo estoy diciendo lo que lo cual se estila en el buen derecho Montero lo que se estila en el buen derecho mire ahí el video déjalo correr señor director vamos a dejarlo correr ¿tienen audio? yo te había dicho a ti compañero si si lo habían agarrado ahí en mado mira pero no fue que se lo no fue un descuido de la madre no 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 fue que se lo arrebataron a su madre y ella llorando ella llorando son dos gemelas entonces miren como llegan llorando y sustraen la gemela de ocho meses de edad y se la llevan las redes sociales se incendieron y ya cerca de la frontera camino a la frontera porque para allá era que iban le echaron mano a tres individuos mirenlo donde están ahí donde lo llevan para donde lo llevaban a darle fresco para el limón de la jabón digo yo si era para bañarlo en el río de masacre porque pasaron con muchos ríos bueno en Mauá y el río Amina estaba chulísimo si era que lo iban a bañar para allá no no ese es el magistrado o sea la magistrada la magistrada ahí está la magistrada adelante vamos a poner la fiscalía allá por favor de que ya viene de camino que la niña la encontraron en Santiago Rodríguez decirle que esta banda tendrá la consecuencia que tenemos un presidente que ha hablado sobre la delincuencia de una justicia independiente que inmediatamente se van a proceder hay una detenida en la cual prácticamente es cómplice del hecho y también tendrá su consecuencia muchas gracias el tipo de investigación es el registro del proceso ¿cómo es? déjalo déjalo que suene ella está hablando de una banda es una banda es una banda pero para dónde llevaban esa gemela le pregunto yo y yo estoy diciendo de forma irónica que si la llevaban era a darle un aseo a refrescarla con este calor que está haciendo que si era refrescarla a los ríos que la llevaban que se la tuvieron que arrebatar del seno materno de su madre y llevársela inmediatamente ¿qué es lo que iban a hacer estos demonios? ¿qué pretendían hacer? sin embargo nosotros como dice un señor en elías piña estamos muy tranquilos conviviendo en la zona fronteriza con los haitianos entonces nos pasa todo esto pero esto es poco aquí no se han dicho que más del 80% porque no es la totalidad pero más del 80% de los incendios que se están dando ahora forestales son producidos por ilegales haitianos por eso usted ve que le prenden fuego y no encuentran a nadie y cuando le echan el guante no lo dice el traidor el desgraciado ese que está en medio ambiente se hará jato no pero miren 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 ese video miren ese video porque hoy hay que traerlo todo dele audio por favor señor director vamos a escuchar leña del señor estos son tres kilómetros de esto que hay aquí tres kilómetros miren esto miren miren esa caña con su equipo mira estos estos tienen más de tres kilómetros esas cosas para abajo miren señores miren más de tres kilómetros miren 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 Mira eso, yo lo tiro para abajo Mira el video, yo lo tiro para abajo Mira donde llega eso, mira Y allá abajo hay otra fila Estos no son cosas, estos tienen pico Ahí están Usted ha visto esa noticia Usted ha escuchado que Miguel Seara Jato El falta de gracia Por eso que le digo desgraciados Usted ha visto que el medio ambiente Se ha referido a esto Usted ha visto que ha presentado En los fuegos forestales Ha presentado a los responsables Como tiene que presentarlo Le dije que no es el 100% Pero el más del 75-80% De esos fuegos forestales Son producidos por ilegales a haitianos ¿Para qué? Para hacer carbón Otros lo hacen para hacer conuco Si Más los dominicanos Que le prenden fuego para hacer conuco Para el conuquismo Para ello sembrar Entonces estamos acabando Con el medio ambiente Estamos detuviendo el medio ambiente Ahora que quieren atentar Con una ley de agua Que tiene Unos Artículos Endemoniados Que nosotros Lo hemos traído aquí No es que la ley En sí En su totalidad Sea mala Lo que tenemos que sacar Los elementos malos Que tiene la ley En esa ley de agua Hay muchos elementos Dañinos Que son malos Que atentan Contra El pueblo dominicano Entonces nosotros Tenemos que sustraer Esos elementos Como tenemos que sustraer Todos los ilegales Que entren al territorio dominicano Y mandarlos No tenemos que mandarlos Yo no me cansaré Yo no me voy a cansar No se preocupen Me van a secar la boca La lengua Los labios Pero yo tengo agua aquí Y me la voy a refrescar otra vez Y vuelvo otra vez A decirle al pueblo dominicano Que tiene que estar atento Atento hoy Más que nunca Porque nada más Nos estamos acordando En enero En febrero Y en marzo Ya la semana santa Inició Y ya estamos En otra cosa En darle rumbo A la carne ¿Eh? En vez de nosotros Reflexionar Sobre los males Que nos está pasando Y también Hacer una reflexión De lo que es La semana santa Nos estamos En otra cosa Y después que se haga Abril Entonces semana santa Entra mayo Entonces comenzamos Otra vez A darle rienda A la carne Porque ahí viene El día de la madre Después viene el día del padre Y así nos vamos pasando Los doce meses Del año Y no vemos Las cosas Importantes Que tenemos que ver Estamos perdiendo El territorio Cada segundo Cada minuto A cada hora Y yo no me voy A cansar De decirlo Y no le dejen Todo esto A las autoridades Porque aquí Hay parte De las autoridades Que le importa Un comino eso Porque mañana Ellos pueden Coger un avión Y irse Usted y yo Estamos obligados A quedarlo aquí A defender Nuestra patria De Duarte Sánchez Mella Luperón Y otros Patriotas Dominicanos Música 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 CC por Antarctica Films Argentina